mire qué bonito esto es en el conjunto residencial vivero club vamos hoy a mostrar en este collage bueno primero el collage de fotos para que se den como una idea enseguida les paso un vídeo que preparé también para visualizar más fácil este apartamento un apartamento bien interesante con una distribución bastante buena y que hoy tenemos en oferta voy a empezarles a explicar ya de manera más real con este vídeo que empieza ahora apartamento 405 torre 5 conjunto residencial vivero club calle 37 52 252 vemos el apartamento aquí está la primera parte pues mostramos un poco de la sala comedor un estudio que también haya ido se puede adecuar como sala la cocina pues no tiene cocina integral pero está muy fácil de organizar con una cocina linda incluso está muy económicas y bonitas están esta es la sala comedor que tiene su ventanal aquí se podría hacer estas partes que ven con unas tablas esa sirve para hacer un estudio volvemos a la zona húmeda me llama la atención que esté separado vamos a la primera habitación no tiene closet ni está ni la principal tiene balcón o sea que buena iluminación un detalle para tener en cuenta y buena ventilación el baño social que acabamos de ver y aquí está la habitación grande ventana mucho más grande tampoco tiene closet pero tiene su baño privado tiene parqueadero o garaje exclusivo y bueno toda la zona social que tiene esta construcción está este conjunto residencial somos cooperamos inversiones esperamos que nos llame el teléfono que les voy a dejar en pantalla para que por favor nos consulte estamos para servirles ya saben cuáles si yo 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 Gracias.